¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ChakaLine chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda. Discúlpenme si es que... Si es que los hice pasar por bastante investigación. Nosotros tuvimos mucho que suceder, pero no en el día de hoy. Yo no estaba en el día durante el día de hoy. Lucho. Pensaba que nos hicimos con esto, sinceramente. Pero quizás yo solo estaba paranoid. ¿Qué hay para paranoid? Nosotros tuvimos tres malas funciones en la semana pasada. Eso no es bueno. Perdón, understatement. Sí. Y ahora tengo más repairs. ¿Has hablado con la seguridad sobre esto? ¿Cómo puedo? Por todo lo que sé, alguien en seguridad es el que está haciendo esto. Yo he scanado todas las áreas de sabotaje potenciales que puedo pensar. Pero no sé quiénes más que confiar. Parece que mucho se pasó antes de la Hyperia se habló. Sí, creo que. Espera. Eso es todo. No podrás estar involucrado en esto. No estuviste incluso aquí durante la mutación. ¿No? Si tienes tiempo. Quizás podrías ayudarme. Si se comienzan a los sistemas críticos. Claro. ¿Qué puedo hacer? Si pudieras scanar estos paneles mientras fijaré esto. Eso realmente ayudará. He enviado las locaciones a tu Omnitool. Solo envíame el dato cuando estás listo. Entonces cree que... No, no, no. La verdad que... Ahora, disculpenme si es que me pongo un poco aburrido con el tema de ayudar a todo el mundo. Ahora. Yo dije... que quería ayudar me lo está marcando ¿o no? Scam and trace the wiring to locate the panel that the sabotage used me faltaría solamente uno me parece raro porque me marco acá fíjense vengo acá y fíjense que ahora me marca ya que es acá ¿y por qué esa tipa es? yo creo raro raro o sea supuestamente tenemos unos paneles con problemas yo sé que tal vez todo el mundo estaría matando gente y haciendo misiones pero yo estoy tratando de ayudar a este tipo ¿cachai que? parece que me no puedo abrirlo no puedo hacer nada pero pero ahora me me aparecieron y aquí aquí me salió otra o sea o sea me dice ah ok fíjense 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 No, pero algo venía acá. Fíjense que... Algo venía, algo raro. Y fíjense que acá arriba hay... Ah, ok. ¡Ya entiendo! ¡Ya entiendo! Fíjense que lo que entiendo. Kelis ha trabajado en estos paneles, así como el que Roger Patil encontró. Bueno, mierda. ¿Tiene idea de dónde está ahora? Kelis está actualmente trabajando en un panel en la capa principal de Hyperion. ¡Hija de perra! Yo sé quién es. ¡Ella! ¡Es ella! ¡Oye, hija de la madre! ¡Ya, pues no! ¿O no? ¿O no? Me marca esto... Abajo. Me marca esto acá. Y me lo marca acá abajo que no he oído. ¡Ella! ¡Ella! ¿Estás bien? Estos chicos realmente te encantaron. Y Addison. La primera pathfinder que han visto en un año. ¿Todo que ella puede hacer es preguntar su competencia? ¡Ella entiende los estés. Si me falle, nosotros... ¡No no! ¡No esperamos! Entonces eso me está llevando a otro lado, planta cara a la saboteadora, el técnico Rackpatir cree que alguien está saboteando los sistemas de Nexo y te ha pedido que lo ayudes a investigar los posibles sitios saboteados Pero por qué mierda me... Yo estoy más... a ver, si no marco eso, ¿qué pasa? Ya no aparece Entonces yo quiero plantar cara a ese imbécil del saboteador Pero... Me marca acá, fíjense Es raro Es como un poco raro la verdad, me parece un raro O sea... Si no me equivoco hasta acá No me equivoco hasta acá Entonces, si alguien nos establece ambos, no entiendo Los datos que la señora Kellis ha acumulado es extrañablemente similar a el señor Patel Un tercer partido parece probable Vamos a detectar que Sam no... No... No, no... Señor... No, no... Porque si en realidad hay algo que pasa Porque ambos esperamos que algo se va a pasar Este en algún sentido El acu esteroló El menos que pensar que Raj se podrá hacer esto Pero, en groupe, todo el dato que tengo es useless Quiero que tenía acceso a los sanciones de seguridad Los acuarios, creo que nos podrán encontrar algo ahí Si quedaste... Si nadie ya ha hecho eso no se認 Bosico Los acuarios Mira los sanciones de seguridad Raj, ¿crees que están en las? Sí ¿Cómo es? ¿Es que... ¿Es que es realmente ella? No, no, no. Ella tenía pruebas que se llamaba a ti. Creo que alguien se ha quedado con ti ambos. Solo mantén un profil bajo, y no hablas con nadie. Estoy en el camino. Pathfinder. Es tú. La palabra es que había problemas en la estación. Nosotros llegamos aquí. ¿Cómo sabías de eso? La palabra está alrededor. Ahora lo hace. La gente habla conmigo. En todo caso. A medida que establezcamos postes, todo se levantará. Estoy segura de eso. Tengo que ir ahora. Nos vemos luego. Cuidado ahí. En este momento tengo muchas cosas que hacer para poder aceptar otra misión. Créanme. Prefiero por ahora encargarme de. De ver lo que estoy haciendo. Y cuando termine todas esas misiones. Ya puedo meterme en algo más. Si no es ya un. Una tosada. Que es tosada una palabra inventada mía. Vamos a dejar. No. Este es un código. Vamos a ver otra. Y otro código. Un código. Parece que no es tan peligroso. Vamos a ver otra. Este código también está corruptible. Definitivamente no es un código. Eres un código. Y necesitarán tener un gran Lilo de seguridad. Solo está trabajando para Candros, quizás. Este es lo más probable. ¿Crees que puedes conseguir una escena de escena de escena de escena de biometría? ¿Crees que puedes encontrar más de escena de escena de escena de escena de escena de escena de escena? Las escena de escena de escena. Las escena de escena de escena. Pero si me puedes combinar todos los identificarán disponibles, puede funcionar. Based sobre la información limitada, tenemos una chua humana, assigned a la Nexus o Hyperion. Tendremos que hacer una escena de escena de escena de cerca. entonces qué tengo que hacer escanear los escanear la seguridad del sector de operaciones y escanea los de seguridad del sector de nexus de transferencia o sea seguridad es seguridad no eso no es seguridad a menos marca ok perfecto mejor mejor que me los marque la verdad me hace la vida más simple en serio que la vida es más simple así o sea realmente estos trabajos son trabajos secundarios no que no quiere decir de que ustedes tengan que hacerlo en su juego la verdad yo estoy haciendo porque disfruto mucho este juego me gusta es por esa sencilla razón es que yo lo estoy haciendo no si quieren saltarse los episodios chicos y vean cuando ya empieza la acción la verdad que por ahora voy a seguir en esto y voy a intentar ayudar a la mayor cantidad de gente posible por lo menos quiero disfrutarlo es un juego que no sale siempre siento que esta saga tiene mucho tiempo muchos años y no digamos que sale todos los días un juego como este entonces siento que si tengo que darle importancia a cosas probablemente que hay gente que no le va a gustar o lo va a encontrar aburrido o lo va a cambiar probablemente no tiene el mismo gusto que yo o lo que fuese pero en este caso yo sí le voy a dar voy a dar este importancia a esto es la capitana dumbo que la verdad que no voy a no voy a hablar con ella en este momento porque sería perder mi tiempo no voy a hablar con ella no voy a hablar con ella no voy a hablar con ella por ejemplo acá no me están no me están mostrando a la seguridad bueno me tengo que dar cuenta porque claro obviamente portan un arma no es que estén sin arma no bueno no 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 Dale Atkins, ¿verdad? Necesitamos hablar. Mira, no para ser bruto, pero tengo trabajo para hacer. Sabemos lo que has estado haciendo. Estás listo aquí. No, no sé lo que estás hablando. Solo estoy haciendo mi trabajo, eso es todo. La prueba dice que has estado haciendo bien. Figures. Escucha esto. Escucha todos esos hipócritos en esta estación. Estabas aquí, cuando hicieron nuestros vecinos. ¿Mutinia? Nosotros solo necesitamos respuestas. Mi abuela está ahí. No sé si está vivo o... Lo que sucedió en ese tiempo, Haciendo gente ahora no tiene sentido. ¿Qué sabes? No importa lo que crees. Los líderes de la mutinia estaban en la demanda de saber lo que estaba pasando. Podrías hurtas personas. Los mataron. Como los que se mataron cuando los líderes tuvieron el Krogan stomp en mis amigos? Estoy terminado de hablar. Confío, es fue yo. Haz lo que quieras. No es mi llamada. Los líderes de Nexus van a hacer esa decisión. Si ese lote van a hacer una decisión, ese será el día. Entonces, ahí completamos esa misión. ¡Ay! Fíjense. O sea, aquí ganas viabilidad. Eso quiere decirte que la gente confía más en ti. Eso es interesante. Misiones completas, no. Tradicionales. Eso es afuera. Así que no... Entonces, todo lo demás que me queda prácticamente es buscar pistas sobre el... Esto por ejemplo... Esto no lo voy a ver acá. Esto no lo voy a ver acá. Por ejemplo. Esto tampoco lo voy a ver acá. Me lo están marcando porque voy a ir a otro sitio, obviamente. Entonces, creo que me voy a ir por tal vez... Eh... Alguna misión que pueda hacer porque esas no las puedo hacer, o sea... Tal vez esta. Tampoco es que me muestren, o sea... Me dicen... Ni que el personal del INEX se ha sido con ellos después. El error. Investiga todos los detalles para descubrir la verdad. Investiga las pruebas desde el asesino. Eh... Entonces, ahí... Sinceramente, en este momento, yo creo que lo más viable... Eh... Vendría a ser... Eh... Esto. Que es como lo único que tengo como para marcar. Porque el resto no puedo. Pero fíjense lo interesante. O sea... Cuando vas completando misiones. Que bueno, después vamos a hablar con ellos, obviamente. Vas ganando viabilidad. Eso quiere decir de que te vuelves... Tal vez... Más... Más confiable. Sí. ¿Qué es eso? Dije que necesitamos discutir algo confidencial. Deberías saber ciertos factores antes de salir de tu expedición. Se parecía mejor hablar solo. No entiendo la necesidad de la seguridad. Tu padre pensaba que era lo mejor. ¿Qué estaba intentando esconder? Mi verdadero capacidades. Alec sobrevore el protocolo de la protección de la protección de la protección de la protección. Me permite acceso a la protección de la protección de la protección. Y eso... Me, ahora. Y solo tú. Me puedo actuar como un multiplicador, Dramaticalmente enhancing tus motor y neuras skills cuando necesitas. Alec llamólos Profiles. Ellos proporcionan unidad, tactical augmentation durante la guerra. Tu padre prefería mantener esto de suerte. No entiendo. No entiendo. ¿Qué idea? Super soldiers. Un computador que tiene control sobre un humano. Provide un mejoro al humano. Es una relación simbiotica que beneficia ambos. ¿Qué te sacancias de esto? Aunque soy artificiais en design, estoy totalmente sentient. Far beyond lo que incluso la iniciativa comprende. No me sigo, eres un A.I. ¿Qué es diferente? Soy una nueva forma de A.I. que se muestran directamente de la experiencia humana. Tu implante es mi mirada en el mundo. ¿Cómo se muestran las experiencias de la computadora? Es una pregunta que tu padre siempre pondró. Yo lo intento ser la respuesta. Parece que ambos somos. ¿Qué significa para nosotros? Me encuentro en un posición inusual. Aunque yo tenía acceso a tu padre, hay un gap en mi entendimiento. ¿Cómo? Él colocó un bloc en las partes de mi arrecada de la memoria. ¿Por qué? Quizás cuando me preguntaste lo que su plan era, no sabía. Y el padre se muestra de nuevo. Pero no sin recorso. El más que exploras como un camino, los más blocos serán removidos. Quizás deberías empezar en tu hogares de tu padre. En la misma manera, si tienes más preguntas, tu nuevo barco se espera. Gracias. Imagínense que aquí puedo elegir algo. ¿Soldado? Por ahora soy soldado. Eso es lo que soy. Por ahora no tengo nada más que ver acá. Bienvenido de nuevo, Scott. Yo creo que estás basado aquí, en Samnode. Correcto. Esto es donde mi unidad de procesamiento principal reside. Pero, usando la comunicación de entanglement de quantum, quedo en contacto constantemente con vos y el equipo de misión, incluso en grandes distancias. Lo que pasa es que, sinceramente, bueno, por ahora no voy a seguir viendo eso. La verdad que tampoco es que tengamos mucha... No tenemos mucho tiempo tampoco, por decirlo así. Vamos a escuchar nada más. Quiero ver... ¿Qué más te contigo sobre mi implante? El implante mismo me da directo acceso a tus sensores. Puedo ver, hear y experimentar las mismas que te hacen mientras en el campo. Esta data de datos me permite proporcionar real-time feedback y análisis de la situación. Entonces, papá le añadir el secreto. ¿Tienes las restricciones sobre mi acceso a Pathfinder Physiología? Uh-huh. Solo prometo que no me quiera friar mi cerebro o algo. La confianza es un concepto importante en cualquier relación. Alec me ha dicho eso. No voy a friar tu cerebro. No voy a friar tu cerebro. Me, más que tú. ¿Sabes algo más sobre la condición de Sara? La monitoreo Dr. Carlyle de los datos. Él está ayudando a la mejor care posible. No hay nada más que hacer en este momento. ¿Qué es tu capacidades? Cada arc tiene una S.A.M. Simulated, adaptada, Matrix. Cada es una inteligencia artificial diseñada por Alec Ryder para apoyar a Pathfinders y a sus equipos. Pero la A.I. es ilegal en la milky way. ¿Cómo fue mi papá que llegara sobre eso? Exceptos fueron realizados. La iniciativa se considera el investigación vital para la misión. La diseñada fue realizada en secreto. ¿Qué significa que un relación de un relación simbio? Un relación simbiosis es un relación mutuamente beneficioso entre dos formas. Una flora proporciona necta a una bia, que en turno proporciona polvo para la flora. La bia obtiene nutrición y la flora puede propagar. En una manera simila, mi propia evolución fue formada por los experiencias de tu padre y ahora expandiré con la tuya. En retorno, te ofrezco con capacidades y análisis de las facultades normales. Bueno, ahora ya sé todo de ello. Aunque, como les digo, probablemente van a aburrirse bastante en estos episodios. Porque, claramente, hay mucha... Bueno... en el Hyperion para investigar un poco más. Para que entiendan un poco, Sam lo que hace es una máquina simbiótica, por decirlo así, que lo que hace es almacenar información sobre sus padres y sobre todo. Ahora, el padre bloqueó un montón de información que hace que nosotros no podamos acceder a ella. Pero si yo busco información sobre él, o sea, voy rescatando información, lo que va a hacer va a empezar a recordar. El día está finalmente aquí. Estamos empujando. No era el marido. No era el marido. No era el marido. Lo que me trae a la parte difícil. Chicos, si algo me ocurre, hay cosas que vas a encontrar. Espero que lo entiendan. O sea, mire, yo me acabo de saltar una encriptación brígida del diario general. O sea, por un motivo obvio que ya saben que ustedes se van a aburrir completamente. Ya se están aburriendo. Yo soy Dr. Liara Tassoni. Y he pasado varias décadas investigando los protéanos antiguos. Es común saber que los protéanos eran una raza avanzada que crecieron en la milky way cerca de 50,000 años hace. Luego se fue extinto. Incluso en el tiempo de esta escribida. El año 21. Cuando estudiando un muerto... ¿Printados? Reproducciones de los libros de Lewis y Clark. Detallando su expedición en el siglo XIX. Explica el interés de los papás. Ellos también eran descubrimos. Hay demasiada información. O sea, entonces resulta que yo tengo que buscar la información sobre su papá. Ahora puedo recordar las memorias específicas que Alec quería ver. Espera. ¿Puedo en realidad ver sus memorias? Sí. Los experimentarás a través de tu implante. Ok. Hay algo nuevo cada día. A ver... Vamos a ver. Esta memoria es de la época en que tu padre fue postado en la Citadel. Tengo recuerdos. O sea, puedo vivir los recuerdos. Alec, tus recomendaciones nunca volarán. Inteligencia artificial. Esta es nuestra mejor opción. Si el Consejo se acuerda de esto, va a hacer la humanidad de atrás de décadas. Estás sobrecambiando. No. 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 No, 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 no. Los audiovisuales están disponibles en tu cuarto de papá. Detecto más recuerdos que están cerrados. Pueden mantener respuestas. Ok, seguiré trabajando. Eso es todo por ahora. Claro. Hay demasiado por ver, este juego es demasiado amplio. Y yo no sé quién dijo que la historia era mala. Uno. Dos. Yo no sé quién dijo que no había demasiado que hacer. Porque dijeron que no había mucho que hacer. Y eso es una mentira porque, fíjense... Fíjense la cantidad de misiones que hay. O sea... Yo creo que por lo menos acá tengo... O sea... No sé. Tengo demasiadas misiones para investigar las pruebas. Ya estamos 35 minutos y sinceramente esto es como para... Este juego me va a durar muchas horas. O sea, muchísimas horas. Créanme. Así que nada, chicos. Yo creo que esto lo voy a dejar hasta acá el día de hoy. Esto va a tomar mucho tiempo. Probablemente no en todos los episodios hay acción. Porque probablemente no va a ser así. Pero... Voy a intentar mostrar todo. Que es lo más importante para mí. ¿Estás listo para ver lo que Tan nos dio? He oído algo especial. El camino en camino. ¿Cómo es el navegador? A distintos lugares. O sea... Está el Nexus. Está la hora cubierta. Y está... Es muy grande. En otras palabras. Estamos haciendo esto mientras vamos. Oh... Lo usamos llamarlo... Tactical improvisación. Pero... Al menos lo haremos en estilo. Entonces acá vamos a... Aquí lo que vamos a hacer... Vamos a ir a investigar el caso de homicidio... Del tipo. No. Pero no... No lo vamos a ver en este episodio. Porque ya... Obviamente ya estamos sobre el tiempo. Esa es la nave que nos dieron. Imagínense. Pareciera. No estoy seguro. No me quiero... Ilusionar. Gigante. O sea... O sea... Vamos a pegarla un poco, gente. Estamos 14 meses tarde. Así que tú eres la persona... Que hace que todo lo suceda. Y vas conociendo gente, vas conociendo gente... Vas conociendo gente... Iniciativa Wrangler. Provisionar. Gunner. Y todo lo entre. Y hay más misiones... Todo el tiempo. ¿Estás con nosotros? Sí. O sea... No hay manera de dejar esta nave... No hay manera de dejar la estación. ¿Cuál es el descanso? Solo no quiero gastar más tiempo. ¡Déjalo! 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 No vas a cualquier lugar. ¡Déjalo! 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 ¿Estáis todavía en cryo? Pude снимar unos mrszy... ¡Déjalo hacia la frente de la línea! ¿Incierto? Sí. ¿Incierto? Dicen que él no era necesario. Pero lo jagro. Lo sé. Tengo familia también, Ben. ¡Ya se acabó! ¡Madison va a matarme! Me... ...enhorabuena. Es parte del trabajo, Pathfinder. Todas las cosas consideradas, fue una pregunta fácil. Y ahora necesitas a la gente que se desplazó los obstáculos, no poner más. Finalmente, alguien que importa hacer cosas y no solo hablar de eso. Así que nada, hay que dejarlo hasta acá, la verdad. Una pena. Una nave gigantesca. Todo es gigante en este juego. Gente tras gente tras gente tras gente tras gente tras gente. Y conversaciones, y conversaciones, y conversaciones, y conversaciones, y conversaciones, y conversaciones. Todo está de arte. Labos, sensores, equipos de exploración. Plus su equipo, por supuesto. Los mejores en su campo. Feliz de ver que estás haciendo tan bien, Scott. Es gigante, fíjense, ya doy 40 minutos y no puedo parar porque están mostrando todo. Luego, por supuesto. Todo dirigido por Suvi Anwar, nuestro oficina científica. Vos cuerpos están debajo. Mucho espacio aquí para juntar a todos juntos. Es todo vosotros. Ella es ligada, estúpida, y el barco más rápido en su clase. Cada plan que hizo la iniciativa está fuera de la puerta. Ahora es para nosotros para encontrar el camino. Todos llegamos aquí listos para un desafío. Cuando estás listo para viajar, fuera de la pared. Nuestro piloto debería tener todo bueno para ir. Perfecto. Entonces, podríamos seguir comenzando con más gente porque no conozco a nadie en la tripulación y probablemente me voy a tener que mamar a todo el mundo. No sé qué hay acá, pero aquí me está llevando. No sé qué hay acá, pero aquí me está llevando. En esta camino, ¿verdad? Trabajar y la salida está cerrado, la Cácerca de Nexos. Ah, es hora de introducir. ¡Bienes que eres campechador. ¡Minerohá! Me encantaría que nos vayamos, y por supuesto. Voy a pilotar la Tempest en tu palabra. Es bastante el ship. Pero va a tomar el guión de un camino para vernos a Helios. Estoy muy nuevo a esto. Ser un camino de un camino, ejecutando un ship. Te va bien. Como para la ship, puedo ayudar. Me conocí la Tempest cuando ella era una blueprindad. Yo fui test pilot para la Tempest de primer prototipos. Admito, estoy lleno de ver cómo se hace aquí. Y vienen las que te traen. Venimos para algo grande. No, no, no. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours. Unless you've got something to say for the log. I never planned to be Pathfinder. I don't know what's out there. But we're the Milky Way's best and brightest. We can do this. Nexus control. This is the Tempest. Identity 2527. Prepping to depart. I didn't give him any place to go. So... Solo fui. Major vector vector verified Tempest. Godspeed Pathfinder. Supongo que ya había elegido la visión. No sé. Ah, ok. Y aquí... Oh, qué genial. Fíjense qué entretenido. Ve a Oseo, dice. Diario. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. No puedo seguir viendo porque es mucho, la verdad. Es demasiado, la verdad. Para seguir viendo. Son 45 minutos y ya me estoy volviendo loco. Yo puedo seguir todo el día, pero... O toda la noche, pero... Vamos... Hay que ir por partes, chicos. Ya no... Yo sé que ni siquiera van a ver todo esto. Así que, bueno. Ya saben, cuídense. Gracias por verme. Los que llegaron a esta parte. Suscríbanse. Dejenme like, comenten bajo el video. Y abren la campana arriba. Los veo en un próximo episodio. Cuídense. Suscríbete. Para... Y... Subtít...